Yo, we back, los reyes del perreo, nosotros somos el dúo sobrenatural, la A y la F, tú sabes. Entra al cuarto, se ve el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, me tenia caliente, cuando te miras al espejo dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel, y ya, me vele, caliente, me vele, caliente, me vele, caliente. El after party lo montamos en el motel. Bienvenida a cinco letras, se me la usa, la música en tu brusa, me voy a enseñar como el calor pa' si se usa. Una rusa que te ponga confusa, esa es mi cara de asesina, me catusa. Me ponen lave, tú lo sabes, hasta donde llegue ese tatuaje. Me ponen mal, me ponen a pensar, no sé qué puede pasar, baby, deja hacerte un homenaje. Entra al cuarto, se ve el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, me tenia caliente, cuando te miras al espejo dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel, y ya, me vele, caliente, me vele, caliente, me vele, caliente. El after party lo montamos en el motel. Amárrate el pelo, datea, satea, trépate encima, haz lo que sea, póntame agresiva, pa' que veas, hay que pierda el control, hay que no lo creas. Quédate, trépate en la cama con los tacos puestos, si tú estás dispuesta, pues yo estoy dispuesta, quédate conmigo, no pongas pretexto, será fácil, solo sigue el procedimiento. Dale, púscame debajo de la frisa, la brisa me avisa, que usted viene deprisa. Lento, 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 duro de momento, tenemos ocho horas de entretenimiento. Entra el cuarto, un sueño que viene al labio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, me tenia caliente, cuando te miras al espejo dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya, médele, caliente, médele, caliente, médele, caliente, el after party lo montamos en el motel. Yo, definitivamente para este duro no existe comparación, ha quedado demostrado nuevamente que somos los reyes del perreo, el duro sobrenatural. Al ese, al ese, di, 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 di Gracias por ver el video.